¡Hey, bienvenido chicos! Estamos en Unubicada, estamos aquí hoy en... en el aqual... en el... en el hueste Estamos aquí hoy con mi clase Bueno, mi clase estaba por neta saber dónde, pero bueno, yo estoy aquí solo, ¿vale? ¿Veis? Bueno, voy a grabar este vídeo, ¿vale? como unos... cinco minutos, mucho menos, para que veáis esto, ¿vale? Bueno, vamos a ir para donde... la cárcel, ¿vale? para que veáis como es, ¿vale, chicos? Y bueno, dale like y suscribíos a mi canal, ¿vale, chicos? Y bueno, vamos un poco para aquí, bueno... O sea, esto técnicamente... puedo grabar yo porque es mi canal... Bueno, voy a cortar y así que ya nos vemos Bueno, chicos, aquí está la cárcel La cárcel... mirad, la cárcel Si os preguntáis si se puede entrar... no se puede Está cerrado Y aquí... ¡Hula! No, está cerrado ¿Veis? Esto es la cárcel, la silla... Todo esto es la cárcel Sal... Helmi... Y bueno... Esto es la cárcel, chicos Ya os voy a... Voy a hacer un corte, ¿vale? Y ya nos vemos, ¿vale? Que voy a hacer más cosas, ¿vale? Bueno, yo no puedo enseñar muchas cosas, ¿vale, chicos? Porque... La mayoría de las cosas donde puedo grabar es porque... Donde salen mis profesores... Donde salen mis amigos... No quiero que salgan, pues... No me van a ver... Vamos a ver el vídeo... Pero bueno, yo espero enseñar... Los chorros... Ya no puedo enseñar... Ya no puedo enseñar... Los chorros... Ya no puedo enseñar... Ya no puedo enseñar... Ya no puedo enseñar... Si lo grabas... Ya sé... Pero bueno... Y eso... Y eso... Yo... Mío... También está esto, ¿vale, chicos? Que eso es lo que más me gusta... ¿Veis? Eso... Ahí arriba está eso... Y me cago en tu puta madre... ¡Huitler! 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 Bueno... Esto es lo que hay de momento en el western, ¿vale, chicos? Porque yo no puedo grabar mucho, ¿vale? Lo estoy diciendo, ¿vale? Es porque salen... Mis amigos de distrito... ¡Hola! Y bueno... Y por ahí están mis profes... O sea... Están mis profesores... Pero bueno... Me voy a grabar muy a menudo, ¿vale? Luego vamos a ir... Nos quedamos aquí... Allí... Luego vamos a ir allí... Y bueno... Vamos a ir... Por aquí... Vamos a ir... No puede perder... ¿Lol? ¿Lol? ¡Lol! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco mucha gente! ¡Loco mucha gente! ¡Loco! ¡Loco mucha gente! ¡Loco mucha gente! Bueno... Vamos a dar una última vuelta... Que tenemos que ir a la taquilla... Y ahí ir a las dudas... Bueno... Bueno... Me puedo llevar las cosas... Porque las puedo dejar encima de la maca... Y ya está... Pero bueno... Dale like... Si... Aquí lo de la foto... La cosa esa... El... La tienda de Subelines... 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 Ya, déjalo... Subelines... Ya, déjalo... Subelines... Ya, déjalo... Y bueno... Ya... Y esto... Y la de Subelines... La de Subelines... Y ya esta... Y ya... Oye... Esto... Luego también esta esto... Y mira... Aquí esta el mapa... Y ya está... Bueno... Ya la... Ya la.... Cuarta del vídeo... Y subir de más adelante... Con la de Subelines... que las cosas ¿vale? porque tengo que dar por culo ¿vale? a mis amigos y todo bueno, adiós